Un verdadero campo de concentración es la cárcel en que se encuentra recluido el líder opositor Alexei Navalny, que fue arrestado en enero pasado, poco después de aterrizar en Moscú desde Alemania, donde estuvo a punto de morir por un envenenamiento del que acusa a las autoridades rusas. La justicia lo condenó a tres años y medio de prisión por incumplir los términos de la libertad condicional de una sentencia suspendida en 2014 por marversación de fondos. La condena la comenzó a cumplir en la prisión ICA-2, también conocida como colonia correcional por Krop, una cárcel ubicada en el distrito Vladimir Oblast, a unos 100 kilómetros al este de Moscú. Horrible, fría, tremendamente estricta y humillante, así describió el líder opositor a la temida prisión rusa, que es calificada como la más dura en términos de quebrar a la gente. Castigos, vigilancia extrema y privación absoluta del mundo exterior, es parte de lo que sus reos, varios de ellos encarcelados por razones políticas, viven a diario. Las colonias penales son la forma más común de prisión en Rusia y están ubicadas a lo largo del país. La ICA-2 tiene distintos departamentos y edificios donde se ubican los dormitorios de los reos y salas para realizar diversas labores. Navalny se encuentra específicamente en el sector de control intensificado, según confirmó en su cuenta de Instagram. Todos los prisioneros que habitan ahí describen el lugar como un campo de concentración donde aplican métodos de prisión psicológica y presión física para romper con la voluntad de una persona. Todos viven con el temor constante de romper las reglas o hacer algo contrario a la administración. Esta teme que los presos hablen del régimen en la colonia y, por lo tanto, su comunicación con el mundo exterior se minimiza. Solo hay cartas de papel que se someten a una estricta censura. Se permiten llamadas una vez cada dos semanas, no más de 15 minutos con las imágenes. Serán ustedes los que juzguen este campo de concentración en Rusia.